Hay veces que el amor llega y no lo conoce Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no se de donde viene Y no se a donde va Hace tiempo que sueño con ella Solo se que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Solo se que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Solo se que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Solo se que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no se que será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Estaba esperando por ella Solo se que se llama Noelia Estaba caminando en la playa Y me enamoré de ella I can't live If I don't see her again I want her so bad Estaba caminando en la playa Y me enamoré de ella No puedo no, no puedo no, no puedo no Ver que se aleja Estaba caminando en la playa Y me enamoré de ella I don't know what I'm gonna do If I don't see her again Walking in the beach, walking in the sand Oh, yeah, 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 yeah I love you, I love you, Noelia Hey, yeah, yeah You broke my heart Hey, yeah, yeah I love her Come on, well by ya, Noelia Sweet, 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 sweet Llegó Roberto Lugo Solo sé que se llama Noelia Un hombre que nunca me voy a olvidar Y se llama Noelia Solo sé que se llama Noelia Lo triste del caso es que no me conoce Yo sueño con ella de día y de noche Solo sé que se llama Noelia Y ella se llama Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia